El afiche. El afiche es un medio gráfico, atractivo y de gran impacto visual que sintetiza en una frase corta lo que se quiere comunicar. Sirve para difundir o modificar alrededor de un solo hecho, como invitar a una campaña, hacer publicidad, comunicar valores, ideas, etc. Existen dos tipos de afiches, los afiches de propaganda y los afiches publicitarios, en donde los de propaganda pretenden promover una idea, una postura, un valor o una actitud sobre un determinado tema. Y los afiches publicitarios, en cambio, promueven la compra de un producto, bien de consumo o servicio. Su objetivo es persuadir potenciales compradores a adquirir un determinado bien, resaltando las características que lo harán deseable. ¿Cómo elaborar un afiche? En primer lugar, hay que tener en cuenta al público al que se dirige para usar un lenguaje cercano a quienes lo leen. A continuación se debe crear un lema o slogan que consiste en la oración de cuatro o cinco palabras que llame la atención de los lectores. Además, se debe escribir la información complementaria, como por ejemplo, cómo, cuánto, dónde y quiénes emiten el mensaje. Por ejemplo, cómo habrá una obra de teatro, cuándo el lunes 10 de mayo del 2020, dónde en la ilustre municipalidad de Santiago y quiénes, nombre de la empresa que los trae. La imagen, que puede ser un dibujo o una fotografía, debe ser adecuada al mensaje que se quiere transmitir. Música